de la ciudad de Quinto. Televidentes, amigos, buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros. En los últimos días se ha incrementado la actividad de los limpiaparabrisas en las calles de Quito. Esta acción a cambio de dinero en la vía pública genera inseguridad y miedo en los conductores. Según la Agencia Metropolitana de Control, hasta la fecha se han realizado más de 1.700 operativos para frenar la actividad sin lograrlo. Los conductores que transitan por las principales calles de Quito manifiestan que los limpiaparabrisas que se colocan en las diferentes avenidas les generan temor e inseguridad. La verdad que ellos se lanzan más de una, aparte de ensuciar el auto, quieren que les dé dinero a la buena y a la mala. Son un peligro para todos los conductores, hay algunos que se enojan si no les dan dinero. Los conductores han llegado a esta conclusión porque aseguran algunos son agresivos y realizan la actividad en contra de la voluntad del conductor. Difícil que pongan un agente, hubo un policía en cada semáforo, es súper difícil, pero debería haber una planificación, no sé si de la parte del municipio mismo con los del control de movilidad, no sé, como para que puedan sostener algo. Cada vez son más y algunos estarían armados, denuncian los conductores. A mí me sucedió en la IE, por reclamarle a uno de estos señores, me sacaron un cuchillo, entonces es un peligro para toda la sociedad, realmente, uno no puede estar tranquilo porque generan este tipo de delincuencia. Según Jaime Villacreses, supervisor de la Agencia Metropolitana de Control, hasta la fecha se han realizado 1.753 operativos en las avenidas donde se realizan estas actividades. Hemos recibido las denuncias de que estas personas no solo que ofrecen un servicio de limpiarles los parabrisas, sino también a veces lo hacen de manera agresiva y en ocasiones también por parte de la Policía Nacional se ha comentado que ha habido incluso delitos. En total son cinco puntos donde se identifique esta actividad. La Plaza Argentina, los exteriores del Centro Comercial y Centro Sur, las avenidas 10 de Agosto y Naciones Unidas, el sector de la Yé y la Panamericana Norte a la altura de Calderón. La multa por esta infracción de ocupar el espacio público es del 50% de un salario básico unificado, pero es imposible sancionar, dicen las autoridades. Lamentablemente no hemos podido, por la actividad de limpia parabrisas, sancionar a personas porque, como dije anteriormente, son personas de extranjeras, personas en situación de calle que no cuentan con los documentos. Desde el 10 de abril en Perú se prohibió la actividad de limpia parabrisas tras la muerte de un conductor por negarse a que le limpiara en el parabrisas de su vehículo. El hecho ocurrió hace seis días. Ante esta situación en el vecino país y las denuncias de que son agresivos, las autoridades en Quito aseguran que incluso se realizarán controles con miembros de la Policía Nacional para evitar este tipo de desenlaces. Finalmente se hizo justicia en el caso de Mauricio Álvarez Cadena, un deportista que murió al ser atropellado por un autobús de transporte público en la vía Acoyas, al norte de Quito, en 2021. Con este hecho, sus familiares esperan que se cree un precedente y que otros casos no queden impunes. Natalia Jiménez con los detalles. Querido chamo, descansa en paz porque se logró lo que estaba propuesto. Luego de casi dos años, la familia de Mauricio logró tener un respiro. El deportista murió al ser atropellado el 24 de julio de 2021 por un autobús de transporte público. Es un dolor grande, es un vacío que tenemos en mi familia. Para mí y mi hija no han sido días fáciles, pero creo que con esta noticia, y buena noticia, lo hemos logrado. Según la abogada de la familia, Emili San Pedro, durante el proceso judicial se revisó más de 100 cámaras para determinar al culpable y a que se fugó de la escena. Junto con la fiscalía y la policía judicial se hizo una investigación y se determinó la persona que fue el responsable, que ni siquiera era el conductor responsable del vehículo, sino su ayudante. El responsable se acogió al procedimiento abreviado por el delito de muerte culposa. Posterior a que obtuvo su sentencia, solicitó la suspensión condicional de la pena y ahora, en vez de tener una pena privativa de libertad de un año ocho meses, va a tener que presentarse periódicamente ante el juez una vez al mes. Tiene prohibición de salir del país. No obstante, la defensa de la familia asegura que el caso es exitoso porque obtuvieron una reparación integral de más de 36 mil dólares. Cuando normalmente, el monto máximo es de 10 mil. Si bien es cierto, no recupera la vida de la persona, pero sí saben que no pueden atacar o atropellar a un deportista. ¿Por qué? Porque hay sanciones. Para otros deportistas, esto genera un precedente para que estos delitos no queden impunes y haya más respeto en las vías. Es básico este precedente para que de ahora en adelante la gente que va en sus automóviles, que van en los buses, sepan que, por un lado, si es que nos arrollan, va a haber justicia y por otro lado, también, que sepan que tenemos exactamente los mismos derechos. En caso de que no cumpla la disposición, el responsable tendrá una pena de privación de la libertad. Hay planteles educativos donde los padres de familia tienen que colaborar económicamente para la pintura y también para el mantenimiento de áreas ante la falta de recursos. Según el Ministerio de Educación, se han asignado 41 millones de dólares para intervenir varios planteles educativos a escala nacional. María es madre de tres estudiantes de la unidad educativa Quito. Dice que la infraestructura necesita mantenimiento. Pintar para arreglar, por ejemplo, para pintar las bancas, para arreglar algunas veces las bancas porque creo que el Ministerio de Educación, según lo que dicen, no ayuda, no colabora mucho. Entonces, los padres de familia son los que damos una colaboración a los cursos de 20 dólares o lo que más o menos los que no comenten. ¿Esta cantidad es mensual al año? Es al año. Paola también es madre de familia. Dice que los padres colaboran para el mantenimiento del plantel. Padres de familia nosotros tenemos que dejar pintando cuando se acaba el año. Se deja pintando, se deja cogiendo las fallitas que el colegio tenga. Eso. El Ministerio de Educación informó que hay un presupuesto de 41 millones de dólares para el mantenimiento de varios planteles educativos en el país. Los cuales, la gran mayoría, casi sus totalidades, se encuentran en este momento realizados los procesos de contratación y se han iniciado también ya los mantenimientos de las instituciones educativas. que el año anterior se intervinieron más de mil planteles a escala nacional. Se ha hecho un mantenimiento integral, es decir, que hemos hecho un cambio completo de lo que es la infraestructura. También entregamos 16 instituciones educativas nuevas y realizamos la reapertura de 97 instituciones educativas que fueron cerradas. Se estima que estas intervenciones estén culminadas antes de que inicien los estudiantes del régimen Costa y antes de que se culmine el año lectivo en el régimen Sierra. Los moradores del sector del Plan Victoria en el sur de Quito denuncian acumulación de basura y constantes actos delictivos en un parque del sector. Juan Miguel Rodríguez recorrió el parque lineal Ortega y nos informa los detalles en el siguiente video. Olvidados por las autoridades es como se sienten los moradores del sector Plan Victoria en el sur de Quito. Ellos denuncian constantes actos delictivos en el parque de la localidad. Aquí cuando ven mujeres solas les asaltan, les roban. Hubo una vez que hasta hubo casos de violaciones aquí. Muy temprano por la mañana los vecinos usan el parque lineal para realizar actividades deportivas pero aseguran que a partir de las 10 de la mañana es inseguro transitar por el lugar. Incluso una de sus moradoras fue objeto de acoso por un sujeto. Y a paciencia se bajó y empezó a masturbarse mientras me miraba. Yo me di cuenta y me hacía como que no entendía como que no lo veía pero él seguía haciendo eso. Otra vez en cambio bajaba desde arriba caminando con mis perritos y viene alguien y me agarra así. Yo como mayor yo reaccioné, le lancé piedras, lo insulté, lo hablé. Además, este parque que debería ser recreacional luce así, lleno de basura y escombros. Incluso en nuestro recorrido encontramos hasta piezas de vehículos que son botados en el lugar. Ahora sí solicito muy encarecidamente nuevamente que nos ayuden con emaseo en la limpieza de escombros y no solo este sector sino todo lo que es la parroquia de Guamanilla. A estos problemas se suman que este espacio se convirtió en un potrero. Los juegos recreacionales que deberían ser usados por los vecinos en realidad sirven como terreno para que las vacas pasten. Las vacas están hecho prácticamente un potrero y cuando se les ha llamado la atención a los señores de buena manera con respeto se vuelven violentos que por ejemplo la pista donde nosotros hacemos ejercicios todo está impregnado con heces de animalitos. Nos comunicamos con la administración zonal Quitumbe a quien corresponde este sector y vía mensaje de texto se nos informó que realizarán el mantenimiento de las áreas verdes además de las gestiones para que las entidades competentes trabajen de manera articulada en el sector. En una entrevista radial el alcalde electo Pavel Muñoz cuestionó la última resolución emitida por el alcalde Santiago Guarderas respecto de una reestructuración orgánica del municipio. Muñoz señaló que suspenderá la aplicación hasta verificar que beneficia a los ciudadanos. Natalia Jiménez con los detalles. El alcalde electo Pavel Muñoz cuestionó en una entrevista radial la última resolución emitida por el actual alcalde de Quito Santiago Guarderas la cual modifica la estructura orgánica del municipio. A un mes de que salgan esto es lo correcto yo le he dicho que no. Mi pregunta es por qué no lo acogieron mucho tiempo atrás y por qué han esperado pocos días para tomar esa decisión. Por ello en redes sociales señaló que suspenderá la aplicación de dicha resolución hasta verificar que beneficia a los ciudadanos y que no limite su plan de trabajo. Por su parte Santiago Guarderas aclaró que esta resolución nace de una recomendación de la Contraloría General del Estado y que han trabajado en la misma durante el último año. La recomendación que expidió la Contraloría en el año 2016 y que ninguno de los alcaldes ha cumplido desde hace siete años. Hemos tenido mesas de trabajo con el Ministerio de Trabajo y finalmente el documento de la estructura orgánica ha sido validada por el Ministerio del Trabajo. Según la resolución se realizará un proceso de optimización respecto a los puestos de los funcionarios directivos. Otro de los puntos señala que se generarán instrumentos técnicos que permitan determinar el requerimiento de ciertos puestos. Lo primero que se tiene que hacer es una valoración de los puestos, se tienen que identificar las competencias para que justamente no hayan estas contradicciones. El objetivo es aplicar este instrumento técnico para que no exista irregularidades en estos procesos. Ha habido supresión de puestos y ha habido una disminución de los egresos que se tienen que hacer por pago de personal. La resolución entró en vigencia el 10 de abril del presente año. Además de los casos de nepotismo en el Consejo Metropolitano la Contraloría registró un exceso de asesores en el municipio de Quito pagos de horas extra que superaron los límites permitidos por la ley y funcionarios directivos que no cumplieron con el perfil. Estefanny Paz con los detalles. Este es el informe de la Contraloría General del Estado que señala que se vincularon a 31 asesores en exceso en el municipio de Quito 13 para el despacho de alcaldía y 18 para concejales metropolitanos. En el documento se establece además que esto ocasionó que se cancele en exceso más de 670 mil dólares por concepto de remuneraciones mensuales unificadas y beneficios sociales. Nosotros como municipio a través de la Dirección del Talento Humano entregaremos y hemos entregado toda la documentación y información para que la Contraloría pueda establecer las determinaciones y las sanciones correspondientes. Entre los concejales que son parte de la actual administración y que según la Contraloría habrían contratado asesores en exceso están Brit Baca, Luis Reina, Santiago Guarderas cuando tenía el cargo de Edil, Analia Ledesma y Juan Carlos Fiallo. Yo no tengo ningún ningún puesto ningún asesor de más sino que como hubo una vacante hubo un movimiento interno dentro de mi despacho y quedó un puesto libre que fue ocupado por esta asesora que le está nombrando la Contraloría pero eso por favor o sea que realmente revisen bien qué es lo que pasó. Yo solicité la información al director de recursos humanos en donde él no hace o no registra bien la salida de este funcionario para la inmediata contratación de otro funcionario. Nosotros los señores concejales podemos tener cuatro asesores lo cual en mi despacho no ha sido excedido a este número en ningún momento. La Edil Baca aseguró que no ha sido notificada de forma oficial y que pedirá a su abogado revisar la información esto mientras el concejal Reina no contestó el pedido. Sin embargo el informe de 117 páginas que fue aprobado en marzo de este año tiene aún más información señala que se pagaron horas extraordinarias y suplementarias superando los límites de horas establecidas originando así el pago de más de 470 mil dólares por 68 mil horas. Ahí es cuando radica a mayor importancia la transparencia el saber por qué los funcionarios públicos están cobrando horas extras porque también hay algo que llama la atención dentro de este informe de Contraloría que por un lado se cobran horas extras pero que por otro lado los funcionarios directivos no están haciendo su registro con la huella digital al momento de iniciar sus labores entonces ¿cómo podemos tener un control efectivo sobre quién está trabajando qué es lo que está haciendo y si realmente merece o no merece estas horas extras? La discusión que la Dirección de Talento Humano que es la responsable y a quien se ha expedido las recomendaciones seguramente podrá responderles con mayor soledad. Y esto no es todo porque de agosto del 2017 a mayo del 2022 que fue el periodo de revisión de la Contraloría se contrató a ocho funcionarios que no cumplieron con el perfil establecido. Solicitamos una entrevista con la Dirección de Talento Humano del municipio de Quito sin embargo hasta el cierre Más noticias en 24 horas La Policía Nacional informó que se detuvo a los ciudadanos que habrían causado la muerte de un taxista informal en Quito Juan Miguel Rodríguez informa que otras personas fueron detenidas por el delito de robo de vehículos La familia de Norman Báez quien brindaba un servicio de taxi reportó a las autoridades su desaparición el 9 de abril dos días después lamentablemente la Policía Nacional recuperó su cuerpo de una quebrada en el sur de Quito Tres personas fueron detenidas y están acusadas de este crimen Se verificó que presenta varias heridas por arma blanca El cadáver se encontró maniatado De acuerdo al modus operandi sería que actúen entre tres personas una persona de sexo femenino como para que el conductor no tenga algún tipo de sospechas Por ello la Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que reconozca a estas personas y en caso de que estén involucradas en otros hechos delictivos hagan la denuncia frente a la justicia De acuerdo a lo establecido en la ley que nos permiten ya mostrar los rostros nosotros vamos a pedir a la ciudadanía que identifique a estos tres ciudadanos que por diligencias que se han hecho investigativas tenemos entendido que están involucrados en otro tipo de delitos Además la entidad informó que en lo que va del año 229 personas fueron reportadas como desaparecidas en Quito De esta cifra 196 fueron localizadas con vida En otro operativo ejecutado en el sector de La Pampa en el norte de la ciudad capital miembros policiales neutralizaron a varias personas que circulaban en un vehículo sospechoso el mismo que estaba reportado como robado en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas El vehículo logramos evidenciar que la placa y el chasis no coincidían así que buscamos de igual forma el chasis y ese es el vehículo que se reporta como robado Finalmente en Tababel al oriente de Quito se detuvo a este sujeto que circulaba en este auto blanco La policía nacional determinó que las placas corresponderían a otro automotor Al ser alertado por la policía nacional este vehículo es dado a la fuga y producto de eso también hacen uso de armas de fuego en contra de los servidores policiales es así que la unidad policial procede a hacer uso progresivo de la fuerza dentro de eso tenemos dos personas heridas que se encuentran en este momento siendo asistidas en el hospital San Francisco y también tenemos otra persona detenida El vehículo habría sido robado el 11 de marzo de este año en el sector del condado en el norte de Quito La autoridad señaló que el robo de vehículos es el tercer delito con mayor incidencia en Quito después del robo a personas y el robo accesorio de autos La semana seguida fueron detenidos los dos presuntos autores intelectuales del asesinato de Paola Ortega ocurrido a inicios de este año en San Golquí su familia espera que con estas detenciones se revele el móvil del crimen el supuesto autor intelectual es su esposo quien está detenido Alberto Luna con los detalles Los dos presuntos autores materiales del asesinato de Paola Ortega están detenidos El pasado jueves la policía confirmó la captura en la ciudad de Esmeraldas de Martírez C mientras que este miércoles fue localizado y detenido en Aloac el otro involucrado en el crimen Bayron C Este último sería el responsable directo de la muerte de Paola Ortega Fue el causante de las 13 puñaladas de mi hermana con el cual falleció Nosotros como familia sí con esta noticia sentimos algo de alivio porque ya cayeron todas las personas involucradas en esto Según la hermana de la víctima durante estos tres meses de investigaciones la policía ha recopilado varias evidencias que confirmarían la participación de ambos detenidos en este asesinato Se analizó huellas dactilares se analizaron triangulación de videos triangulación de llamadas y todo coincide en tiempo y espacio que los dos señores son los autores materiales del asesinato de mi hermana Con estas detenciones la familia Ortega espera que se revele el móvil del crimen Conocer por qué el supuesto autor intelectual el esposo de Paola habría contratado a los dos hombres para asesinar a su esposa mientras estaba en su camioneta Esto es lo que estamos esperando porque una vez capturados me imagino que la fiscalía ya tiene que hacer su trabajo investigarles a estos chicos hacerles ya un interrogatorio y que les diga cómo se cometió el hecho cómo le contactó Cristian a estos dos chicos y cuál fue el motivo cuál fue el móvil porque hasta ahora no entendemos lo único que queremos es justicia que ellos paguen con el mayor peso de la ley La etapa de instrucción fiscal que culminaba inicios de este mes se extendió por 30 días más tras estas dos detenciones para este jueves está previsto que la policía dé una rueda de prensa para brindar detalles sobre la captura de Bayron C Con honores policiales se dio el último adiós al sargento Pablo Cifuentes asesinado al estilo sicariato en Santa Elena el uniformado era oriundo de Tulcán donde fue sepultado en medio del dolor e indignación de sus familiares Jairo Jacome con los detalles a esta hora Jairo buenas tardes Así es que tal buenas tardes la ciudadanía en general rechaza este nuevo hecho de sangre generado lamentablemente por la violencia que gana terreno en el país Con honores policiales se dio el último adiós al sargento Pablo Cifuentes quien fue asesinado al estilo sicariato en el interior de una iglesia en Santa Elena provincia a la que llegó a prestar sus servicios como agente de la policía judicial hace dos meses El dolor e indignación fue evidente durante el sepelio del uniformado cuyos restos fueron trasladados desde la península hasta Tulcán para sepultarlo en su tierra natal donde siempre regresaba para visitar a sus familiares allegados y compañeros de las filas policiales Le faltaba un año para jubilarse imagínense cómo quedan sus dos hijos de ver cómo le mataron a su papá Mis sobrinitos quedaron sin su papá ellos miraron todo gracias a Dios se salvaron eso es lo que tenemos que agradecer Los familiares del ex agente de la PJ piden mano dura contra la delincuencia pues sienten que la policía está en desventaja al ser juzgados cuando hacen uso progresivo de la fuerza mientras a las organizaciones criminales no les tiembla la mano para arrebatarle la vida a los ciudadanos Solo tienen los derechos los delincuentes ahora porque para el ser humano para los ciudadanos comunes no tenemos derechos La violencia instaurada en el país cobra la vida no únicamente de civiles sino también de la fuerza pública que no está exenta de los ataques de las bandas delictivas que se disputan el territorio en diferentes provincias del territorio ecuatoriano Existen compañeros que caen en actos de servicio eso a nosotros no nos amedrenta mejor nos fortalece con policía nacional Durante el 2021 fueron asesinados 75 policías en servicio activo mientras que en el 2022 las cifras llegaron a los 71 y el panorama no es nada alentador en el presente año con varios policías abatidos durante el cumplimiento de su deber Ex compañeros amigos y familiares dieron el último adiós al uniformado que deja a dos hijos en la orfandad con este informe retornamos estudios buenas tardes Buenas tardes también para ti Jairo muchísimas gracias 13 laboratorios harán exámenes gratuitos a las personas que asistan a la feria de la salud que se realizará en el distrito Eugenio Espejo de Quito cardiología medicina general traumatología y otras áreas médicas serán a las que se traten el miércoles 19 de abril cuando se realice la actividad En las instalaciones de la zonal Eugenio Espejo de la policía nacional el próximo miércoles 19 de abril se realizará una feria de la salud donde la ciudadanía puede acudir Nosotros estamos inmersos como policías dentro de la ciudadanía y nuestro servicio va a ser ese brindar una atención a la ciudadanía en general con todos los exámenes gratuitos Una cordial invitación a todos los ciudadanos a darse cita aquí dentro del distrito de policía Eugenio Espejo a la feria de salud 2023 que se realizará el día miércoles 19 de abril del 2023 La actividad es gratuita y habrán 13 laboratorios para realizar los exámenes y diagnósticos a los pacientes Van a haber exámenes de sangre van a haber exámenes cardiológicos chequeos visuales auditivos chequeos osteomusculares también van a haber chequeos nutricionales entonces un examen bastante completo Según los médicos es necesario que la ciudadanía se realice estos chequeos para prevenir enfermedades y tener un diagnóstico a tiempo Es importante porque desgraciadamente la población se ve inmersa solamente enfocada en la parte económica o en la parte de educación pero deja a un lado la parte de salud A más de la feria las autoridades informaron que el distrito Eugenio Espejo cuenta con un dispensario médico y un equipo multidisciplinario donde la ciudadanía puede acudir completamente gratis Los que vienen con vehículos va a ser por la Nicolás Arteta una cuadra antes de la Mariana de Jesús el ingreso y los que vienen a pie pueden ingresar por la parte baja frente al hospital Metropolitano La actividad es gratuita y pueden acudir personas de todas las edades Cambiamos de tema y a continuación hablamos sobre el Parkinson a propósito de que esta semana se conmemoró el Día Mundial de esta patología una afección degenerativa del cerebro asociada a síntomas motores como lentitud de movimientos temblores rigidez y desequilibrio es además la segunda enfermedad neurogenerativa más frecuente tras el Alzheimer conozcamos más en el siguiente reportaje Él es Carlos y hacia alrededor de un año fue diagnosticado con Parkinson cuenta que todo inició por la pérdida de fuerza y temblor en una de sus manos Me comenzó así despacio a temblarme la mano o sea un poco no mucho pero después me comenzó un poco más y después por rato me coge el lado de la mandíbula rato pero lo mismo del lado derecho me comenzó así El Parkinson es una afección degenerativa del cerebro asociada a síntomas motores a deterioro cognitivo a trastornos del sueño y alteraciones sensoriales ocurre cuando las neuronas no producen suficiente cantidad de una sustancia química importante en el cerebro conocida como dopamina La típica clásica imagen del Parkinson que es lentitud rigidez un temblor cuando las extremidades están en reposo y problemas de la estabilidad pero también hay síntomas no motores hay pacientes que tienen problemas neuropsiquiátricos entre ellos tenemos demencia depresión problemas del sueño Los síntomas comienzan lentamente generalmente en un lado del cuerpo sin embargo con el paso del tiempo afectan ambos lados Es una combinación para la degeneración neuronal de factores genéticos de problemas inflamatorios problemas en la regulación de la inmunidad estrés oxidativo y factores ambientales A medida que los síntomas empeoran se pueden presentar complicaciones por ejemplo para masticar tragar o hablar así es el caso de Teresa quien lleva 20 años con esta enfermedad y ahora tiene dificultad para comunicarse A pesar de que la enfermedad no tiene cura los medicamentos podrían mejorar notablemente los síntomas El tratamiento de la enfermedad de Parkinson es multidisciplinario estamos los neurólogos que tratamos la enfermedad con fármacos además tenemos que trabajar con un psicólogo como dije el paciente puede deprimirse puede ser necesario que intervenga también un terapista físico un terapista de lenguaje un terapista de motricidad Es importante que ante cualquier síntoma usted consulte con un especialista un tratamiento oportuno puede ayudar a mejorar su calidad de vida Paz Noticias en 24 horas El trabajo fotográfico de Santiago Uribe ha sido reconocido por mostrar los parajes más espectaculares del Ecuador Este talentoso fotógrafo busca un nuevo reconocimiento con una fotografía muy especial a la que ha bautizado como el ciclo de la vida Tomás Chofarde con los detalles Es una imagen dramática que requiere un par de segundos para ser comprendida y asimilada La primera impresión engaña y quizás nos hace pensar que se trata de una planta Luego entendemos que son dos reptiles en una especie de danza pero es una danza mortal en la que el depredador ha ganado y la presa no tiene escapatoria Esta imagen pertenece a Santiago Uribe fotógrafo que ha dedicado sus últimos años a capturar la naturaleza salvaje de nuestro país Fue un encuentro casual mientras paseaba junto a su esposa Y mientras caminábamos por un sendero ahí en una reserva que se llama Playa Escondida que está por Esmeraldas de repente ella vio porque yo estaba así todo distraído armando los equipos ya para tomarle las fotos y de repente ella me dice mira, mira como alguien se está moviendo por ahí Santiago tomó su cámara pero se dio cuenta que no iba a tener la imagen perfecta Y empecé así a tomar fotos y dije no, no, este lente no me sirve me tengo que ir a ver la otra cámara y ella me decía yo te tengo la cámara corre y me fui a la cabaña cogí los otros lentes un lente mejor una cámara como para también hacer un poco de video registro y salí corriendo a donde estaba ella y ella la tenía ahí como que a la mirada Santiago ha viajado a lo largo y ancho del país capturando las mejores escenas de la naturaleza ecuatoriana además de fotografías también se ha especializado en la producción de videos sobre todo con dron lo que le hizo ganador por dos años consecutivos del Drone Focus Film Festival en Estados Unidos así como otro festival de artes y turismo en Ucrania ahora busca más premios con la imagen de la serpiente y la lagartija tomé esas fotografías y después de que ya las revisé dije estas fotografías las tengo que mandar y pues envié a seis eventos internacionales que exactamente es en la categoría de vida salvaje gracias a su trabajo una importante marca de cámaras lo ha nombrado como fotógrafo aliado y también el gobierno ecuatoriano lo nombró embajador turístico en 2018 tomar estas fotos así de serpientes de animalitos que a lo mejor uno dice que no están ahí pero están ahí en el entorno y hay algunos que están en peligro de extinción entonces mi idea es tomar estas fotos capturar estos videos para mostrar las bellezas que tiene Ecuador la biodiversidad Santiago no cree en la suerte al momento de tomar fotografías más bien le da crédito a la paciencia que a estar en el lugar y en el momento correcto para mí una buena foto o una foto que considero que puede participar o que puede estar mostrándose a nivel mundial es una foto que primero transmita lo que está pasando en el momento y que sea original y con los mismos colores sin retoques todo natural el resultado de los concursos se conocerá a mediados de año pero independientemente de los premios reconocemos que detrás de esta imagen hay un buen ojo y un gran talento un restaurante de Quito consta en el listado de los mejores establecimientos de carne del mundo desde la empresa pública metropolitana Quito Turismo se resalta que este tipo de reconocimientos ayudan a posesionar a la capital como destino gastronómico Alberto Luna con los detalles en la siguiente nota degustar platos con carnes que forman parte de un selecto grupo reconocido a nivel internacional por su calidad y sabor es algo que ahora también se puede realizar en Quito tributo consta en el listado oficial de los mejores restaurantes del mundo elaborado por una prestigiosa firma británica es la primera vez que un restaurante ecuatoriano ingrese a ese ranking la idea de Quito Turismo ha sido montar una estrategia gastronómica nuestra estrategia gastronómica se llama Quito Nómica tenemos dos objetivos fundamentales el uno es fortalecer el destino turístico a través de la potenciación de la gastronomía y tenemos otro objetivo que es el de impulsar el desarrollo y la gestión de la gastronomía como uno de los elementos fuertes de la transformación social en el distrito metropolitano de Quito de los 101 restaurantes que constan en ese listado solo 5 son de Latinoamérica el chef y propietario de tributo explica que ese restaurante nació con la visión de trabajar solo con producto local históricamente a nosotros nos agarraron la cabeza y nos forzaron a ver y a creer que la buena carne solamente estaba en Argentina en Uruguay y en Estados Unidos durante todo este tiempo los Andes ha escondido una joya una joya que es el ganado la vaca vieja de los Andes una vaca con un potencial cárnico impresionante desde la empresa pública metropolitana Quito Turismo se resalta que este tipo de reconocimientos ayuda a posicionar a la capital como destino gastronómico y esto para nosotros diríamos como Quito Turismo es básicamente una obligación de mostrar un poco de Quito en términos gastronómicos a los quiteños a los ecuatorianos y al mundo antes de presentar el ranking expertos culinarios visitaron de manera incógnita 700 establecimientos nominados de los 5 continentes no tenemos que viajar a otros países para visitar los mejores lugares escuchamos este restaurante entre los mejores del mundo así que nos pierda la oportunidad de visitar y una vez más resaltar lo que está haciendo nuestra gente para ubicar a Quito en el sitio al que se merece amigos les agradecemos por haber estado este día junto a nosotros en la noche tenemos más información